Izquierda, ¿no? ¿Cuál es la izquierda? Para acá ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? No entendí Hola, yo soy Edgar Libares Yo soy Gaby Castillo Y esto es un unboxing más de... Código Spy Nuestros amigos de Hasbro nos mandaron hoy algo muy hermoso, Gaby Papel, no, ¿qué nos mandaron? Es un Monopoly de Super Mario Celebra con Monopoly y Super Mario los 35 años de este increíble videojuego Construye castillos, casas en compañía de estos icónicos personajes Ah, es que también es el 85 aniversario de Monopoly Ah, mira Ok, doble celebración Por eso es celebración Como todos saben, este mes de septiembre Super Mario Bros. cumple 35 añotes El fontanero bigotón ya es mayorcito Y Hasbro este año decidió sacar una edición de Monopoly de Super Mario para celebrarlo Ya tienen dos de la colección Gamers, que es el Super Mario Bros. Y tienen el... Mario Kart Mario Kart, sí, exacto Este es el Super Mario Celebration Y lo vamos a abrir para ver qué contiene No, ah, muy bien ¿Cuál es tu juego favorito de Super Mario? Yo creo que Super Mario 3 o Super Mario World ¿Consideras los Mario Kart también parte del universo Super Mario? Sí, claro que sí El Monopoly Celebration de Super Mario contiene... Contiene unas figuritas de... A ver, cácalas Contiene las tarjetas que ahorita vamos a abrir, vamos a ver qué trae ¡Ah, mi dedo! Sí, cierto Soy un adulto Es un honguito, una vida Una hoja La hoja con la que te conviertes en mapache Una flor de fuego Aquí tenemos también una carparazón ¿Otro honguito? Una estrella ¡Ah, es un huevo de Yoshi! Tenemos también las cartas Tenemos este incógnito Eso es cuando ya perdiste el juego Y luego tenemos esta bonita subcaja de Mario Y tenemos... Pues estas... Hay muchos hongos, castillos Aquí está el... Mira Sácate las babuchas Chulada Chulada de tablero ¿Eh? Chécate ¡Ay! ¡Ay! Me gusta oler las cosas nuevas Sí, huele como a plástico Nuevo Es como de los primeros juegos de Mario Y va avanzando Como hacia Mario Galaxy Y... Yo de verdad nunca he jugado Monopoly El tablero Este es el instructivo Y como en todos los otros juegos de Super Mario de Monopoly El objetivo aquí pues son las monedas Y esta es como la parte más divertida Sí Que solo puedes hacer una vez Una vez ¿No? Un pequeño castillito Es el castillo de Peach Es que este es el castillo de Peach Y estas son las casas del reino champiñón Este supongo que va aquí ¿No? Las tarjetas las abrimos Recorre el tablero explorando lugares icónicos de Super Mario Y comprando tantos lugares como puedas Mientras más tengas, más renta podrás cobrar de otros jugadores Si eres el último jugador que queda con dinero cuando los demás jugadores estén en bancarrota Ganas la partida Incluye seis tokens Que son las figuras plateadas Ajá Seis tarjetas de recordatorio Estas son las tarjetas de recordatorio Ok Aquí dice Mundo 1-2 Isla de Yoshi Bosque de la ilusión Son las casillas El desfiladero de las cerezas Nueva Dunk Nueva Dunk es una especie de Nueva York El reino de Bowser Y aquí bueno ya hay personajes Está Bowser Jr. Ya son tus enemigos más bien yo creo Sí, Bowser Jr. y Kamek Que además Bueno aquí se llama Mayikupa En mi corazón también yo pensé que se llamaba Mayikupa ¿Cuántos hijos tiene Bowser? Solo hay una controversia porque En Mario 3 tenía muchos En Mario 3 tenía muchos Resultó que no eran sus hijos Nintendo como que desmintió la cosa Y eran solo como que sus secuaces Y su único hijo confirmado es Bowser Jr. Cuando tengas cuatro casas de Toad en cada lugar de un grupo de color Puedes pagar para cambiarlos por un castillo de pinche O sea pon tú que yo tengo Nueva Dunk Te haces de la propiedad tu terrenito allá en Tecamachalco Luego fincas Allá en las Américas Luego que es donde hay Tecamach Pachuca, Tecamach, Tulancingo Ojo de Agua Saludos al nororiente de la Ciudad de México Y a sus alrededores Donde tú veas Páramo hay fincas Ok entonces se puede jugar con y sin sonido Acabo de descubrir Si juegas sin sonido tira el dado otra vez Cuando caigas en la casilla de bloque Te preguntas Estas son estas Hay cuatro Una, dos, tres, cuatro Está la casilla de Magikupa Aquí está ¿Para qué son estos? Porque mira están los cofres Son las tarjetas de Arca Comunal ¿Cuál es tu personaje favorito de Super Mario? Bueno de todo el universo de Super Mario Creo que es planta piraña Una planta y es bonita Pero también Boo Que también es malo Pero como de los amigos de Mario y Asini Pinch O sea a mí me cae bien Yoshi Sí también Me saca de onda que sea un dinosaurio Que pone huevos Y que aparte usa sus huevos como arma Arca Comunal Toma la tarjeta de arriba del montón Léela en voz alta Y sigue las instrucciones de la misma Inmediatamente Chomp, cadenas y planta piraña Ok cuando caes en planta piraña O en chomp Pagas al banco la cantidad indicada Que es este Es el dos Esa es la planta piraña Y chomp ¿No? Dos y dos Están las casillas Que estas no cambian para nada En el Monopoly Que es parada libre Vete a la cárcel El de visita nada más Ajá Y la salida ¿No? Estos siempre están en todos los Monopoly ¿Quién empieza? Cada jugador tira el dado ¿Dónde está el dado? No trae un dado Sí trae un dado Soy un mentiroso Perdóname Hasbro Hasbro siempre incluye un dado Sacaste dos Yo cuatro Empiezo yo Digamos que quiero el huevo de Yoshi Yo quiero la flor Ah otra vez tira el dado Ah pero voy yo primero Ah no quiero ser treinta Uno Tama Izquierda ¿No? ¿Cuál es mi izquierda? Para acá Recibo una moneda Luego ¿Dónde caíste? Haz lo que indica la casilla Lee las casillas del tablero Mundo Uno Uno Caí ahí Aquí está el mundo Uno Uno O sea ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? No entendí A ver ¿Cómo jugar? Ah Es que hay un previo No A ver Ajá El dinero del banco Las casas de Toad Las castillos de Peach Las tarjetas de título de propiedad Y las subastas Aquí está todo Luego Dos El banquero También puede jugar Pero debe mantener su dinero separado del banco Dos El banquero entrega a cada jugador cinco monedas de cinco y cinco monedas de un peso Bueno Cinco monedas de uno Supongo que tú eres el banquero Ajá Ok ¿Y ahora? Pues tú tus cinco Pues órale Ya Tus cinco No estamos tardando Ya va a llegar mi mamá No se enoja Luego dice En total hay 30 monedas y una tarjeta de recordatorio Entrégame una tarjeta de recordatorio por favor Aquí tienes Gracias Mi tarjeta de recordatorio dice Por cada sonido de metálico que oigas Cobras una moneda en el banco Sonido de poderes especiales Tira el dado Y mueve otra vez Sigue las instrucciones de la casilla en la que caigas Risa de Bowser Paga al banco cinco monedas Música del fin de la partida Paga al banco diez monedas Ok Ah, quiero comprar esa propiedad Ok Va Pago uno y me quedo con la propiedad Este ya es mío Ok Cuando tú caigas ahí me pagas uno Y para deshipotecar te pago uno Seis Y caí en un arca comunal Aplastas a un montón de gumbas con la ayuda de Capi Cobra dos monedas Pero creo que también le tenemos que picar acá, ¿no? Paga diez monedas Dos Le aplasto aquí, ¿no? Por cada sonido metálico cobra una moneda Y fueron tres Y compro la propiedad que es el mundo uno dos ¿Te tengo que pagar? Una maté Siempre Seis ¿Ya lo puedo tocar? Pues sí Una vida ¿Qué pasa si caí en parada libre? Pues mira, para la libre es Relájate, no pasa nada Ok Literalmente dice Relájate, no pasa nada Gabi, ¿qué te pareció el Monopoly de Celebration? Me parece lamentable Que solamente está enfocado en Mario porque como podemos ver solamente está Mario y Capi Ajá Está muy chido porque es una edición especial de Mario Ajá, pero ¿por qué está Capi y no está Yoshi? Sí, claro Porque no se lo puede quitar, o sea, igual en Mario Odyssey es como parte muy importante de Mario O sea, Mario sin Capi no es nada Sí, porque... Básicamente ¿Cuál de todos estos es tu favorito? ¿De todos estos? Este de aquí, este de la capa De Mario World Ajá Y no viene el mapacho, hubiera dicho mapacho pero no viene el mapacho Tanuki Ajá Mapacho es mi favorito de todos los tiempos Porque se convierte en una estatua Ajá Misteriosa Es súper raro Y aparte no te puedes mover, o sea, su poder es literalmente como quedarse así y que no te pase nada Es el famoso poder de Aster Rosquita cuando te patean Ajá ¿Cuál es su juego favorito de Super Mario Bros? Nos gustaría saberlo En Código Espagueti va a haber muchas cosas para celebrar a Super Mario En sus 35 años En sus 35 años Y también felicidades a Monopoly por seguir creando el mismo juego de forma diferente Adiós amigos Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día